... Si me toca agradecer, tengo que agradecer a toda la gente que realmente ha hecho posible esto. Lo digo por Ugi también, que él me ha visto discutir con Codino y defender una postura que uno lo hace desde el lugar donde está. Y donde sabe la necesidad, que es urgente y que es necesaria. Entonces, la otra postura que es la del Ministerio, que es lógico que se mantenga en una forma de trabajo o de necesidades que para todos es igual. Nosotros defendemos desde acá, la nuestra, la que vemos, la de nuestra gente que está día a día acá necesitando cosas. Entonces, bueno, agradecer todo ese trabajo que ha sido posible en el día de hoy. La presencia del Gobernador para nosotros es un halago también, porque realmente que nos visite y que vea lo que tenemos y qué queremos modificar, arreglar en beneficio de la salud, es muy importante. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir. Me gustó mucho lo que dijo Hugo, porque fue una realidad, que fue ese encuentro, que no fue, digamos, lo que más uno hubiese querido en ese momento. Pero bueno, a raíz de que cada uno mantuvo su postura y llega a este buen resultado, realmente es para mencionarlo. Bueno, así que muchísimas gracias, muchísimas gracias. El diálogo en las pequeñas cosas, en las grandes cosas, siempre permite ponernos de acuerdo y lograr los mejores resultados, como ha ocurrido aquí, poder articular la mirada local, la visión y la pasión que la gente que está comprometida le pone a los proyectos, y también poder combinarlo con una idea general del sistema de salud, que es lo que estamos implementando en la provincia de Santa Fe. Porque cada efector, yo lo decía recién, por pequeño que sea, o por grande que sea, es muy importante, pero es una parte de un sistema. Entonces nosotros necesitamos que funcione como sistema, y por eso tiene que haber pautas comunes y cuestiones que se deben respetar de manera general en todo el sistema. Pero también tenemos que adaptarnos a los problemas locales y a las expectativas locales, creo que en este caso se ha logrado. Así que hoy estamos poniendo en marcha la obra, la vamos a hacer en conjunto con el Intendente, la va a hacer la Municipalidad con el aporte nuestro, y espero que rápidamente podamos ejecutar los trabajos previstos, la primera y la segunda etapa, y podamos poner en marcha esta remodelación integral del Sanco de Totoras. Aquí más allá de esta obra que era necesaria, sigue dando vuelta ese pedido de la posibilidad que podamos tener alguna vez tener una sala de maternidad, tal como lo dice ese monolito de ingreso cuando se fundó. ¿Hay posibilidad que eso suceda? ¿O ustedes consideran que con el actual sistema de salud pública de la provincia, como lo explicó recién, está garantizado? Bueno, ese es un tema muy técnico, en que seguramente la Ministra de Salud se los podrá definir con más claridad, pero hoy hay pautas internacionales, que son las que nosotros seguimos en materia de maternidades, que exigen un nivel alto de complejidad para garantizar nacimientos seguros y que no corra riesgo ni el bebé ni la mamá. Así que bueno, la Ministra seguramente le podrá dar más precisión a esa pregunta. De todas formas estamos tratando de que cada centro de salud, en cada localidad tenga el máximo posible y tenga buen equipamiento. Recién veíamos el ecógrafo moderno que se ha incorporado. Por eso, bueno, creo que hay que tratar de lograr que en cada nivel de atención tengamos lo mejor, en servicios profesionales y también en tecnología. Y por otro lado, bueno, estamos haciendo, sí, de verdad, una gran inversión en todo el sistema, con grandes hospitales en las ciudades más importantes, para garantizar la alta complejidad, para poder asegurar que cualquier santafesino va a tener aquí en Santa Fe, en el sistema público, sin pagar un peso, va a tener acceso a la mejor salud que puede tener un argentino, aún en el sistema privado y en las grandes ciudades como Rosario o como Buenos Aires. En ningún lugar va a tener mejor atención que la que puede obtener en cualquiera de los grandes hospitales de alta complejidad de la provincia de Santa Fe. Y la idea es que en cada pueblo, en cada ciudad, por pequeñita que sea, los centros de salud que allí funcionan, bueno, puedan garantizar hasta cierto nivel también una calidad de atención de primera y cuando es necesario, obviamente se produce una derivación. Pero el sistema está funcionando muy bien y la verdad que hoy los datos, los indicadores en materia de salud pública son muy alentadores. Hemos disminuido año tras año la mortalidad infantil, la mortalidad materna. Es la provincia donde se producen más trasplantes y eso habla de la tecnología y de la calidad de nuestros profesionales. Es una provincia, además, donde generalmente los niveles de cobertura son muy amplios para todos los sectores de la sociedad, no solamente para aquellos que obviamente no tienen obra social. Así que bueno, es el resultado de una política priorizada por el gobierno, igual que la educación. Sí, obviamente que sí, es un hospital que tiene una característica ya regional, toma pacientes de otros lugares y había una necesidad de refuncionalización y ampliación y hoy se está concretando a partir de los oídos, como decía el Intendente, de la escucha de la provincia. Bueno, y el otro tema que lo dijo en su discurso el Intendente, se hizo eco de un reclamo que es de toda la ciudadanía, que se hizo público la semana pasada frente a la oficina local de la EPE, que nada tiene que ver, pero simbólicamente intentaron que el reclamo vaya a las autoridades políticas, provinciales y nacionales. La pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad del aumento en la última factura de energía eléctrica, gobernador? Sí, yo me hago... No es solamente la última, porque el problema no es la última, sino cómo se viene acumulando el incremento. Nosotros hemos tenido un crecimiento del costo de la energía mayorista, que es la que compra la empresa provincial para distribuirla en toda la provincia de Santa Fe, que ha sido de más del 1000% en los últimos dos años. Y lamentablemente, muy a pesar nuestro, no podemos hacer otra cosa que trasladar eso a la tarifa, porque si no nos quedaríamos sin energía y no la podríamos distribuir, porque no la podríamos pagar. Nosotros no estamos de acuerdo con esa política que se está implementando a nivel nacional, el ministro Aranguren, porque creemos que es una política de shock, una política que desestabiliza la economía de los sectores populares, de las familias comunes, pero también de la pequeña y mediana empresa. Para tratar de paliar la situación, hemos ampliado los casos sociales, Santa Fe tiene el doble de casos sociales, o de tarifa social, para decirlo más precisamente, tiene el doble que el resto del país. La mitad la paga la nación, pero la otra mitad la paga la provincia, hemos duplicado, o sea que uno de cada tres usuarios de la EPE en toda la provincia tienen tarifa social. Y además hemos implementado ahora en esta oportunidad, y esto se lo doy como primicia, porque tiene que ver con escuchar un poco el reclamo de pequeños empresarios de distintos lugares de la provincia, un plan de financiamiento para este bimestre, para que lo puedan financiar en varias cuotas con una tasa muy accesible, así que eso a través de la municipalidad y luego en contacto con el Ministerio de la Producción ya está implementándose, lo hemos anunciado hace un par de días atrás, así que es una manera de paliar la situación, de ayudar, y por supuesto le hemos transmitido nuestra preocupación al Ministro de Energía, porque se habla incluso de que en el futuro podría haber otros aumentos, y nosotros creemos que la situación no da para más, y que este año al menos no puede haber nuevos aumentos en la tarifa eléctrica. Nosotros no tenemos otra manera de poder mantener el servicio eléctrico, porque todos los meses nosotros tenemos que pagarle al gobierno nacional, al sistema nacional tenemos que pagarle el costo de la energía, entonces si aumenta ese costo lo tenemos que trasladar, porque si no, de un mes para otro no tendríamos energía para distribuir, o sea que es una situación que escapa a las posibilidades de la provincia de resolverlo en el fondo del problema, es un problema de la política nacional energética. Tratamos de paliar la situación y de ayudar a los sectores más comprometidos. Digamos que la responsabilidad en este caso es del gobierno nacional. Totalmente, totalmente, nosotros trasladamos la tarifa nacional, el incremento que produjo la propia empresa para atender, digamos, su servicio de distribución ha sido mínimo en relación al aumento del costo de la energía. Bueno, senador, seguramente también usted tuvo muchos reclamos en cuanto a este tema de la tarifa de energía eléctrica, ¿no? Que se lo ha trasladado al gobernador. ¿Cuál es su mirada en este tema? Sí, más que mi mirada, yo quiero confirmar que la Secretaría de Energía va a estar acá después del 4 de abril, en el reclamo que se hizo, que hicieron ciudadanos de Totoras a la empresa de producción de la energía. Y los concejales que también tuvieron la empresa. Bueno, así que eso le puedo confirmar, ya la Secretaría de Energía me lo ha confirmado, así que después del 4 va a estar acá en Totoras. Es que por ahora no hay pensado que retrotraigan los números, las tarifas, por lo demás la gente debe pagar la factura. Eso es lo que debe saber. Sí, sí, lamentablemente, como le digo, no hay ninguna posibilidad de no cobrar la tarifa porque eso implicaría, si ocurriera eso, implicaría inmediatamente la quiebra de la empresa y la imposibilidad de seguir comprando energía para distribuirla. Sería peor el remedio que la enfermedad. Por eso digo, en esto tenemos que actuar con mucha prudencia. Creo que también cada uno tiene que mirar hacia adentro de su domicilio, de su pequeña empresa, de su negocio, y ver cómo ahorramos energía, porque todos estamos, de alguna manera, acostumbrados a usar la energía sin mirar demasiado, sin prestarle mucha atención. Bueno, hoy, evidentemente, con estas tarifas, nosotros tenemos que cuidar mucho el uso de la energía y tratar de reducir dentro de lo posible, tratar de cuidar los aires acondicionados que no estén prendidos de más, tratar de no tener freezers funcionando cuando es innecesario, tratar de no tener luces prendidas cuando los locales están vacíos. Bueno, creo que también todos tenemos que hacer un esfuerzo porque el panorama que viene es un panorama de energía cara. Esta es la estrategia que ha planteado el gobierno. Bueno, nosotros, como digo, no producimos energía, no podemos intervenir en eso, simplemente la compramos al mercado mayorista y la tenemos que distribuir y trasladar el precio al que la compramos. ¡Gracias!